El mal comportamiento de un joven tenía intranquila a la comunidad del sector de terrazas del puerto, situación por la cual una mujer realiza la denuncia del estado mental de su nieto, quien dice luego de haber sido víctima de un atraco donde resultó con heridas por golpes en su cabeza, no ha sido el mismo. Pues estaba bien, pero en febrero, no me acuerdo que día de febrero, le dieron unos golpes en la cabeza, le robaron un celular, un reloj, una plata que traía en el bolso, y de ahí para acá él ha quedado enfermo en la cabeza. Él ha quedado que un momento u otro le corre a la teja y no sabe ni qué hace. En Semana Santa nosotros estábamos por allá en una finca, aquí alrededor de terrazas, haciendo un evento y me tocó venirme a ir corriendo para acá porque estaba acá en el apartamento, quería matar al perro y estaba bañando cosas y todas las vainas, entonces yo me tocó venirme a dejar allá y venirme a encargar para acá. Y pues ahí se ha ido controlando, se fue controlando, se recuperó. Y hace otra vez, como un mes, volvió y cayó de nuevo, y eso así ha sido, y ahorita estaba trabajando, tenía dos semanas trabajando, cuando volvió y cayó y estaba así. Y cuando cae en eso, él no sabe qué hace ni a quién le hace daño ni nada. La mujer expresa que ha solicitado a las autoridades que le ayuden con su nieto, puesto que su estado mental es grave y amenaza con hacerle daño a ella y a otros habitantes del sector. En este momento yo quiero que cualquier entidad, sea la que sea, pero que por favor ponga las manos sobre él, nos ayude tanto a él como a nosotros, porque vea, aquí hay muchos niños, aquí hay mucha comunidad y no puedo estar yo en el apartamento porque él el lunes pasado me persiguió con un cuchillo y me llegó hasta la ventana, que dando gracias al señor, yo le pude coger el cuchillo, arrebatárselo y tirarlo por la ventana y cayó hacia la 24 y se partió. En el lugar hizo presencia una unidad de bomberos voluntarios, quien se encargó de trasladar al joven hasta la sede psiquiátrica del Hospital Mental San Camilo, ubicada en el Hospital Regional de Barranca Bermeja, para que fuera atendido por personal médico. De igual forma, enlace de noticias se comunicó con la Coordinación de Salud Mental del Hospital Regional, quien respondió que el hombre será atendido.